Derecha 6, dentro, 40, izquierda 6 se cierra para 4, tarde, 40, derecha 3 se cierra, bien a la izquierda, para izquierda 4 dentro, derecha 3 se cierra el asfalto. Izquierda 5 más, 40, ortilla izquierda, derecha 3 larga se cierra, 40, derecha 6 por Roma, adentro, 60, derecha 6, 40, derecha 3 se cierra, para horquilla abierta izquierda larga, para derecha 4, horquilla izquierda por tierra, 100 por puerta estrecha a izquierda, 40, derecha 3 se cierra, para izquierda 5, izquierda 5 más, 60, izquierda 6, gran salto Loma para, gran salto Loma, derecha 6 larga se cierra, 3, 40, salto, 40 para horquilla izquierda, 60, derecha 5 dentro, ojo izquierda 3 se cierra, no atajes, derecha 4 larga, 40, izquierda 3 se cierra, 40, gran salto sobre pista para, derecha 6 para, izquierda 6 por Roma, derecha 6 se cierra y se abre, para gran salto Loma, 60, izquierda 4, ojo derecha 2 por puente estrecho, derecha 4, ojo izquierda 4, para izquierda 3, izquierda 6, izquierda 6, para derecha 6, para izquierda 6, a la meta. ¡Gracias!